La vocación del INECOPI es acercarse precisamente a la ciudadanía teniendo en cuenta que es una de las maneras que tenemos para que el consumidor se podere, para que el consumidor conozca sus derechos y si bien atendemos como siempre a nuestras oficinas, el ir a las calles, a las plazas públicas, permite facilitar esta información para los consumidores. Tenemos otras actividades durante la semana dirigidas a distintos públicos, cerrando el domingo con una caminata, también dirigida al público en general, para hacer caminar por nuestros derechos, cerrando ya la semana del consumidor.